Para nuestro cáncer en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Bueno pues estás tratando de ya cerrar un negocio Firmas, contratos, están en el camino Y puedes renovarte en cuestiones de trabajo y de papeles Pero cuidado con esas letritas Hay algo oculto Pero pronto renovarás tus bienes Tienes la esperanza de lograr lo que quieres Ahora sí que es tu satisfacción y lo lograrás Cáncer Elige lo que quieres ver Canal Puebla